Vamos a presentar la 17ª edición del Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo, una disciplina que en Cartagena nos ha dado muchos éxitos, gracias al esfuerzo de las deportistas y los deportistas que la practican, y sobre todo por el gran cuerpo técnico que desde hace muchos años está detrás de esos éxitos, como puede ser el trabajo incansable hecho por una trabajadora de la casa como es Paca, que agradecemos desde aquí su esfuerzo y dedicación en esta disciplina deportiva. Un evento que este fin de semana albergará el Palacio de Deportes de Cartagena, en el que concurrirán más de 500 deportistas de 40 equipos, de 9 comunidades autónomas, en una, como decía, en una de las grandes disciplinas que Cartagena tiene en su haber, que es la Gimnasia Estética. El Ayuntamiento de Cartagena, la Ciudad Europea del Deporte, y la alcaldesa Noelia Arroyo, que está convencida de que el deporte es uno de los pilares en los que la sociedad debe fundamentarse para crecer, y también en la otra parte del binomio, que es el turismo. Y claro, traer a 500 deportistas de las edades que van a venir, lógicamente, llevará aparejado un gran número de familiares y asistentes que harán las delicias de todo nuestro entorno cultural, museístico, que tenemos en Cartagena. Esperemos que este fin de semana, o sea, sea todo un éxito para los equipos de la región de Murcia y, sobre todo, para las deportistas cartageneras. Cartagena, por muchos motivos, es la preferida en el Mediterráneo para acoger eventos gimnásticos. Por su Palacio de Deportes, que es idóneo para una organización deportiva excelente, por sus cualidades como ciudad turística, por el clima, por la alta cualificación de los clubes del proyecto Gimnasia Cartagena y, en este año 2002, también por ser título de Ciudad Europea del Deporte. Este fin de semana, 17, 18 y 19 de mayo, nos van a visitar gimnastas de todo el territorio nacional para mostrarnos una de las modalidades más atractivas de la gimnasia por la gran coordinación y sincronización que precisa. Cómo no destacar también la participación de los equipos cartageneros que están en la cabeza del ranking nacional y mundial. El equipo junior del FC Rítmica Cartagena, de momento campeón de la fase de la Copa de España. Equipo senior del FC Rítmica Cartagena, subcampeón de la Copa. Y el senior del Gimnasia San Antón, reciente quinto clasificado en la fase de la Copa del Mundo, celebrada el pasado fin de semana en Finlandia. Nuestros equipos se juegan en esta competición el pase al Campeonato del Mundo, que se celebrará en Austria el próximo mes de noviembre. ¡Gracias!